Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga, Estefania Balota, administradora de este canal, Audioteca Católica. Hoy viernes de la semana 15 del Tiempo Ordinario, estamos aquí para practicar juntos la Lectio Divina. Si es primera vez que me visitas en el canal y andabas buscando algo sobre Lectio Divina y tratar de acercarte a la palabra, poder comprender cómo escudriñar dentro de la Biblia esas lecturas que comprendes poco, has llegado al lugar indicado. Aquí cada día estamos publicando estas prácticas de la Lectio Divina con el Evangelio del Día, para así ir tomando práctica, ir acercándonos a la palabra con confianza. Y poco a poco el Señor va haciendo esa obra en nosotros para abrirnos el entendimiento, poder descubrir cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Si andas buscando profundizar sobre este conocimiento del Lectio Divina, abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo del Lectio Divina totalmente gratuito. Sin más preámbulos vamos a comenzar recordándote lo importante del me gusta, nos brindarás un apoyo que para ti es gratuito, pero para nosotros vale de mucho para que podamos llegar a muchas más personas. Entonces, vamos a comenzar con la oración, ten la Biblia a la mano y tu cuaderno espiritual, apaga todo aquello que te pueda distraer y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la Lectio Divina, la lectura. Te invito en este momento a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vas escuchando la lectura que voy haciendo en voz alta mientras lo sigues en tu Biblia. Comencemos. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. Él les contestó. ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y dentro de este primer paso del lección divina nos encontramos con esta pregunta que debemos responder. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué vamos a hacer para responder esta pregunta? Vamos a repasar paso a paso, versículo a versículo el texto. Vamos a ir viendo las concordancias y el significado y el espíritu con el cual el evangelista escribe este texto. Entonces te voy a ir acompañando para que lo descubramos juntos. Aquí están todos los aspectos que te voy a compartir. Voy a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, en primer lugar, debo decirte que en el evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Jesús se la pasaba en un eterno conflicto con ellos y no porque él buscara los conflictos, sino porque los otros, esas autoridades religiosas, querían eliminarlo porque les fastidiaba. Por tanto, constantemente estaba buscando, buscándole a Jesús conflictos, buscándole los errores. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo, por ejemplo, el ayuno, la pureza, la observancia del sábado, etc. En términos de hoy día, serían conflictos como, por ejemplo, la boda de personas divorciadas, la amistad con prostitutas, la acogida de los homosexuales, el comulgar sin estar casados por la iglesia, el faltar a misa en domingo, no ayunar el día viernes santo, etc. Son muchos los conflictos en casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la vida personal, en la sociedad. Conflictos de crecimiento, de relaciones, de edad, de mentalidad. Tantos y tantos conflictos que atravesamos los seres humanos. Vivir la vida sin conflicto, hermanos y hermanas, es imposible. El conflicto forma parte de la vida y aparece desde el nacimiento. Nacemos con dolores de parto y los conflictos, por tanto, no son accidentes por el camino, sino que son parte integrante del camino y del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a estos conflictos. En la discusión con los adversarios, no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino que prevaleciera la experiencia de él, de Jesús, que tenía a Dios como padre y madre. La imagen de Dios que los otros tenían era un Dios juez, es decir, era un Dios severo que solo amenazaba y condenaba. Jesús trataba de hacer más bien prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y las leyes, que no tenían nada que ver con el objetivo real de la ley, que es la práctica del amor. Entonces, repasemos los versículos 1 y 2. Vemos allí a los discípulos arrancando el trigo en día sábado y inmediatamente la crítica de los fariseos. En un día sábado, los discípulos pasaban por las plantaciones y se abrieron camino, arrancando espigas para comerlas. Tenían hambre. Y los fariseos llegaron e invocaron la Biblia, lo que decía la palabra, para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión a la ley del sábado. Eso lo tenían escrito o lo tenemos escrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Jesús también usa la Biblia, por supuesto, y responde evocando tres ejemplos sacados de la escritura. Jesús se sustenta en los escritos de la Biblia. ¿Y cuáles son los sustentos que Jesús usa? Primero, el de David. Segundo, da la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo. Y tercero, de la acción del profeta Oseas. Es decir, cita un libro histórico, un libro legislativo y un libro profético. Jesús recuerda que David había hecho una cosa prohibida por la ley, pues sacó los panes sagrados del templo y se los dio a comer a los soldados para que se alimentaran porque tenían hambre. Eso lo leemos en primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 2 al 7. Es bueno, queridos hermanos y hermanas, que estas citas bíblicas que yo les comparto aquí, que son paralelismos con esta lectura que estamos haciendo hoy, y es bueno que la busquen y la comparen. Aquí no lo hacemos por razón de tiempo y espacio dentro del video, pero es bueno que en tu estudio personal vayas buscando esas citas bíblicas. Sigamos adelante, versículos 5 y 6, el ejemplo de los sacerdotes. Veamos, acusado por las autoridades religiosas, Jesús argumenta a partir de lo que ellas mismas, las autoridades religiosas, hacen en días sábado. En el templo de Jerusalén, en día de sábado, los sacerdotes trabajan mucho más que en los días de semana, pues deben sacrificar los animales para los sacrificios. Deben limpiar, barrer, cargar peso, degollar animales, etc. Y nadie decía que eso iba contra la ley, pues pensaban que eso era normal. La ley misma los obligaba a hacer esto. Leamos el libro de Números, capítulo 28, versículos 9 y 10. Y ahí vemos ese ejemplo, ¿no? Sigamos en el versículo 7, de este capítulo 12 de Mateo, y nos habla del ejemplo del profeta. Jesús cita la frase del profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. Veamos, la palabra misericordia significa tener el corazón, tener el corazón, cor, corazón, en la miseria, misery, de los otros. Es decir, la persona misericordiosa tiene que estar bien cerca del sufrimiento de las personas. Tiene que identificarse con ellas. La palabra sacrificio significa hacer ficio, hacer ficio, que una cosa queda consagrada, sacri, sacrificio. Es decir, quien ofrece un sacrificio separa el objeto sacrificado del uso profano. Si los distancia de la vida diaria de la gente, los saca. Si los fariseos tuviesen en sí esta mirada del profeta Oseas, sabrían que el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga enteramente su corazón consagrado al servicio de la miseria de sus hermanos. Hermanos y hermanas, ¿para qué? Para aliviarla. Jesús no debían condenar como culpables a aquellos en realidad que eran inocentes. Versículo 8 El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Jesús termina con esta frase El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Jesús, Él mismo, es el criterio para la interpretación de la ley de Dios Jesús conocía la Biblia de memoria y la invocaba para mostrar que los argumentos de los demás no tenían fundamentos. En aquellos, en aquel tiempo, no había Biblias impresas, recordemos, imaginémonos esa escena No había Biblias impresas como las tenemos hoy en día, que yo les puedo decir a ustedes, busquen el capítulo tal, el versículo tal En cada comunidad solo había una Biblia, escrita a mano, que quedaba, por supuesto, resguardada en la sinagoga. El que Jesús conociera tan bien la Biblia es señal que durante 30 años de vida en Nazaret ha participado intensamente de la vida de la comunidad, donde todos los sábados se leían las Escrituras. La nueva experiencia de Dios como Padre hacía que Jesús llegara a descubrir mejor cuál había sido la intención de Dios al decretar las leyes del Antiguo Testamento. Al convivir con la gente de Galilea durante 30 años en Nazaret y sintiendo en la piel la opresión y la exclusión de tantos hermanos y hermanas en nombre de la ley de Dios, Jesús tiene que haber percibido que esto no podía ser sentido de aquellas leyes, el sentido de esas leyes tan inhumanas. Si Dios es Padre, entonces Él acoge a todos como hijos e hijas. Fue lo que Jesús vivió y rezó desde el comienzo hasta el final. La ley debe estar al servicio de la vida y de la fraternidad. El ser humano no está hecho para el sábado, sino el sábado para el ser humano. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue condenado a muerte. Él incomodaba, incomodaba el sistema. Y el sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues Él quería la ley al servicio de la vida y no viceversa. Falta todavía mucho para que tengamos esa misma familiaridad con la Biblia y la misma participación en la comunidad como lo hacía Jesús. Pero es lo que Jesús nos pide. Les pide a todos los discípulos que sigamos el ejemplo. Así que, a buscar esa familiaridad con la Biblia, con la palabra y con la comunidad. Hacer experiencia de comunidad para vivir la palabra. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y nos preguntamos en este momento, ¿qué me dice el texto? Les voy a compartir tres aspectos que he considerado importantes para mi meditación. Te los comparto para que tú saques tu propio criterio de meditación. Aquí tienes los tres aspectos. Te voy a ir comentando uno a uno. El primero de ellos, los discípulos que iban con él tenían hambre. Nos dice San Juan Crisóstomo, deben ustedes admirar a los discípulos que, a pesar de la necesidad en que se encontraban, no tenían interés por las cosas corporales, desestimaban la comida de las carnes, resistían el hambre, no se separaban de Cristo, y ni siquiera hubiesen tocado las espigas, si no hubieran sido obligados por el hambre intensa. Había un motivo, el hambre. Preguntémonos, hermanos y hermanas, a ti y a mí, ¿qué es lo que nos impide seguir a Jesús? ¿Somos conscientes de que Cristo no nos quita las dificultades, pero nos da la fuerza para superarlas? Es decir, el estar con Jesús no nos va a separar de sentir los sufrimientos de esta vida, de padecer las necesidades, no nos los va a quitar, sino más bien, el estar con Cristo nos debe llevar a superar todas esas dificultades, encontrando la solución justamente en las respuestas de Jesús. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros estas dificultades? Segundo aspecto, cuando los fariseos los vieron. En muchos pueblos es común encontrar personas observando por las ventanas a la gente que pasa por la calle. Parece que no tienen nada que hacer, sobre todo los que se dedican a las habladurías de la vida de los demás, y pues se le interesa el último chisme, la última noticia, y se la dan de periodistas. Aquí el quehacer de los fariseos era meter las narices en la vida de Jesús y sus discípulos. ¿Qué están haciendo hoy? Hay miradas, hermanos y hermanas, que son neutrales, pero hay miradas que tienen malicia y envidia. Cuando tú y yo vamos por la vida y vemos la vida de los demás en las redes sociales, ¿Nace acaso en nosotros la envidia por lo que vemos que aquella persona está haciendo y no podemos en estos momentos nosotros hacer? ¿Nace tal vez en nosotros la crítica o nace la desaprobación? Entonces, pidamos a Jesús que sane nuestro corazón de esas miradas fariseicas, de esas miradas que también tenían los fariseos que juzgan a los demás por los que hacen. Así eran los fariseos. Todo lo que veían que hacía Jesús, lo juzgaban. Lo juzgaban como malo. No le veían nunca el lado bueno. A veces, nosotros también tenemos esa mirada farisea. No vemos nada bueno en lo que hacen los demás. Al contrario, tratamos de encontrar la parte mala. Tercer aspecto, si comprendieran misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían. Allí está la clave. Por ahí dicen, Dios no perdona, solo comprende. Y es que el único que conoce lo que hay en el corazón de las personas y las razones por las cuales las personas actuamos como actuamos es Dios. Lo único que Dios quiere es que amemos con amor de misericordia. No somos quienes para juzgar porque solo vemos el exterior, no conocemos más allá. Entonces, preguntémonos, ¿tengo empatía, compasión y comprensión con quien se equivoca? ¿Con quien veo que tiene actitudes que no me parecen? ¿O me pongo en el lugar del juez? Recordemos, hermanos y hermanas, y con esto cierro, con la medida que midamos, seremos medidos. Así que, mucho cuidado con nuestros juicios. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de leer y de meditar? Te voy a compartir mi oración y luego te invito a hacer la tuya. Y la anotes en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, tú conoces cuáles son mis hambres y mis necesidades. Dame la gracia de confiar siempre en tu providencia, que nunca falla. Concédeme unos ojos santos para ver a los demás con la misma misericordia y comprensión con que tú me ves. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Es momento de llevar a la acción, a la práctica, esta palabra, lo que hemos sentido que el Señor nos pide a través de esta palabra. Entonces es momento de preguntarnos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y podríamos concluir en llevar a la acción, a la práctica, por ejemplo, el no quejarme. El pedir a Jesús que me dé las fuerzas para superar las dificultades de la vida sin quejarme. Eso puede ser un buen propósito. De hoy en adelante, pedirle a Jesús esa fuerza, porque noto que me quejo mucho por las dificultades, por todos los inconvenientes, los tropiezos que tengo día a día. Otra cosa podría ser también la forma como veo las cosas, cómo veo y cómo juzgo el actuar del otro. Pedir a Jesús también que me sane de la crítica, que me sane de la envidia, que me sane de la desaprobación de los demás. Eso hay que pedírselo al Señor. Hay cosas que no podemos sacar de nuestra vida solos, que necesitamos su gracia. Y otra cosa que podríamos pedirle también al Señor, o comprometernos en practicar, es la comprensión y la misericordia. Esa misma comprensión y misericordia que deseamos para nosotros. Que Dios tenga para con nosotros y que los demás tengan para con nosotros. Entonces, son unos propósitos que te pongo allí, que te ofrezco, y tú agrega los tuyos. Te leo en la casilla de comentarios para que reforcemos esos propósitos. ¿Qué te propones ofrecerle a Jesús con esta respuesta a esta palabra de hoy? Anímate, te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda lo importante que es compartir el video en tus redes sociales, entre tus amistades, familiares, para que así también puedas ser evangelizador entre tus medios. Puedas dar a conocer la palabra. Puedas acercar tal vez a una persona que no tiene acceso, que no puede llegar, que le hace falta escuchar un mensaje bueno. Comparte este video. No pierdes nada. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés atento y atenta al material que estamos subiendo aquí en el canal. Y, bueno, recordarte lo importante del me gusta y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Seguimos en oración por todas las necesidades, especialmente por los países que están pasando dificultades. No olviden de pedir por Venezuela. Estamos en la recta final. Próximamente estaremos pasando por unas elecciones. Entonces nos encomendamos a las oraciones de todos. Hasta mañana, si así Dios lo permite, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!